hola qué tal mi nombre es alejandro samarian y bienvenido al canal running inclusivo este es un canal donde hacemos actividades para mejorar tu calidad de vida así que animate porque el límite lo ponemos acá vamos a tener actividades para poder mejorar tu calidad de vida para moverte para estar más activo también para rehabilitación así que si te gusta y te sirve el canal suscríbete y danos un like y por supuesto activar la campanita para que futura puedas tener los nuevos materiales que estamos subiendo semanalmente así que sin más vamos a ver lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer una actividad física para personas con sedentarismo así que te animo a que te prepares botellita de agua y arrancamos muy bien ya arrancamos primero marcha en el lugar y no va a empezar a activar vamos vamos lo hacemos por un minuto siempre tratando de activar siempre tratando de no lastimarnos simplemente si es mucho para nosotros bajamos el ritmo vamos vamos a hacerlo más rápido también listo vamos que quedan 10 segundos perfecto muy bien descanso muy bien ahora lo que vamos a hacer es un paso adelante vamos a cambiar punta 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 muy bien muy bien perfecto perfecto adelante ahí va con el taco perfecto para atrás muy bien 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 vamos que falta un poquito un poquito ahí va ahí va para adelante tiempo muy bien aflojamos y ahora vamos lateral si listo va uno ahí va ahí va vamos de un lado y vamos al otro muy bien si es muy rápido si es muy rápido lo hacemos más lento no hay problema por eso eh acordate que el ritmo lo pones vos ahí va perfecto muy bien dale ya muy bien y ahora el que sigue va a ser tratando de levantar las rodillas despacito sin lastimarse vamos que ya tenemos estamos trabajando un minuto despacito y ahí va descanso ahora levantar las rodillas va levanto 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 lo más arriba que puedo ya que yo me estoy tocando con el antebrazo si vos no podes hacerlo te tocas con la mano ahí lo más que puedas si si la movilidad te lo permite lo vas haciendo arriba si ahí si no podes ahí la idea es que nos podamos mover para poder activar todo lo que es el sistema locomotor si muy bien el que viene es un poquito más difícil eh porque vamos a hacer lo mismo pero tratando de tocarnos el tobillo aflojo listo ahí va mirá sin caerme trato de tocarme el tobillo si no puedo levantar la pierna hago lo más que puedo eh trato de tocarme la rodilla si pero los que pueden van bien arriba estoy yendo como para adelante ahí va ahí va bien arriba el próximo que vamos a hacer es exactamente lo mismo pero por atrás ahí vamos a tener que coordinar un poquito más pero ustedes pueden listo muy bien dale que faltan cuatro segundos dale tiempo y ahora por atrás va toco 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 trato de tocar eh la idea es poder mirar adelante y encontrarme con el pie si ahí encontrarme con el pie trato de hacerlo lo mejor que puedo si no te tocas no hay problema la idea es que puedas estar mirando hacia adelante si y mantener el equilibrio acuérdense que son movimientos de bajo impacto eh la idea es que lo puedan hacer todos cada uno le pone la intensidad que puede ahí va el próximo que vamos a hacer es desplazamiento tiempo vamos a desplazar un paso para cada lado haciendo un stop acá en el medio ahí stop ahí stop ahí stop si seguimos ahí tratando de estirar la pierna que queda colgada si siempre tratando de dejar la pierna lo más estirada posible ahí va muy bien viene que vamos perfecto eh acuérdense si les es útil si les sirve lo que ponemos en el canal suscríbanse activen la campanita para recibir las novedades y déjennos un like para saber que estamos trabajando lo más importante ahora vamos a hacer lo mismo pero desplazándonos con dos pasos ahí 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 perfecto ahí va ahí va muy bien a lo que pueden le agrega la movilidad de los brazos siempre con los pies que arranco ese pie los brazos que muevo ahí va ahí vamos dale que ya llegamos eso podemos hacerlo más difícil ahí ahí va muy bien adelante y atrás ahora eh taco y punta taco punta taco punta siempre el mismo pie eso siempre el mismo pie porque lo vamos a hacer un minuto con este pie y un minuto con el otro taco punta taco punta te decía si quieres dar algún comentario que quieras que hagamos alguna actividad específica para tu necesidad la decís y no hay problema la armamos ahí va seguimos dale un minuto dale taco taco punta ahí perfecto y le doy muchas gracias a los 200 suscriptores que ya son parte de nuestra familia ahí va aflojamos y ahora al revés pierna izquierda taco punta taco punta eso ahí va ahí va muy bien ahí va perfecto perfecto saludo a los chicos de un lugar brillante a los grupos de facebook que nos ayudan a difundir muchas gracias si somos más si somos más más se nos escucha el límite está en nuestra cabeza dale cinco segundas más último dale ahí va ahí va perfecto listo levantando la rodilla que nos hagan a cerrar muy bien seguimos vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.